Toquenme otra chavalones Unos corridos perrones Esa canción del barquito Y también la del solito Saquen las del barrilito Y un whiskyto pa' empezar Entre cerros y barrancos Aquí andamos trabajando Y que porque yo aquí sigo Porque he sido precavido Por la sierra Tengo amigos también en la capital No es la plata, no es el oro Las cosas que más valoro La lealtad y la franqueza Son las cosas que se aprecian Las mentiras y traicionan No se pueden perdonar No le temo al que me ataca Me cuido del que me afaman Dicen que los enemigos Una vez fueron amigos El que la hace me la paga Y el que busca va a encontrar Jalense todos pa'l río Porque ahora es cumpleaños Mío Pasaron los tiempos malos Y eso es para celebrarlo Ahora mamele culones Hasta ver el sol rayar Con un apretón de mano Saludamos siempre dignos Aunque nunca nos rajamos No está por demás Decirlo conservando A los amigos Con veintiuno han de contar